con wendy santos volvemos no sólo con el tema de los fideicomisos sino con otros chismesitos de la política local que te voy a consultar justo después de esto wendy te escuché hablar categóricamente de que la auténtica razón que motiva a luis abinader a la reforma constitucional es constitucionalizar los fideicomisos esa es una de ellas la otra es poder quedarse y elegirse disminuyendo el porcentaje de que se requiere para ganar en primera vuelta pero ahora que tú hablas de poder quedarse he escuchado a juristas hablar de que si se reforma la constitución ya legalmente hablando luis abinador no 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 luis abinader puede aspirar a tres periodos consecutivos porque de cara a la constitución que entre en vigencia no hay retroactividad exacto y lo que va a contar son las elecciones que él gane en caso de que las gane en el dos mil veinticuatro y de cara al dos mil veintiocho sólo tendría un periodo por lo tanto puede llegar al tercer periodo esa que esa hay que decir que esa es la razón señores por la cual en verdad leonel fernández le huye como el diablo a la cruz a esa reforma no y también porque van a habilitar a danilo bueno es que si habilitan a danilo como tú comprenderás es muy difícil tú imaginar un escenario en el cual danilo acepte una alianza con leonel siendo danilo el segundo de eso leonel sabe perfectamente que rehabilitar a danilo aniquila al menos porque una cosa es tú tener la esperanza de que se puede dar eso y otra cosa es tú saber que esa esperanza se te va si pasa en este caso lo que tú dices si a leonel no le conviene no le conviene que se rehabilite a danilo obviamente porque aunque hay personas que dicen que no que ellos jamás se unirían todo va a depender de la posición de luis abinader porque si luis abinader se mantiene firme bueno el ministerio público siguiendo persiguiendo digamos que los actos de corrupción de danilo y no negocian esa parte entiendes no le convendría a danilo le convendría a danilo llegar a un acuerdo con leonel porque es el mal peor que tú vas a buscar el mal menor el mal mal menor o ir a la cárcel tú y tu gente o digamos quedarte un beso con tu ex mujer entonces en política yo no dudo nada y mira el pld yo he estado adentro hace muchísimos años fuiste peledeísta sí en el 89 recuérdalo en 1989 yo era menor de edad pelucho era candidato alcalde en el 90 correcto y yo admiraba a los peledeístas mucha gente no sabe el heredero anoten eso el heredero de juan bosch era pelucho no leonel a leonel quien lo introdujo a los medios fue felucho también otro dato lo que pasa que leonel tenía una retórica era muy formal felucho era muy sanguíneo leonel no entonces eso yo lo recuerdo en los años 90 yo tenía 18 años y ellos son muy políticos el pld es el partido con los políticos de verdad no estoy hablando de seriedad o no estoy hablando de formación política y en y en política se llegan a negociaciones que que uno no las concebiría desde lejos o sea no cómo va a ser que leonel y danilo pero todo depende de la posición de una encuesta y que dice que louis abinader sigue siendo el presidente el segundo mejor valorado de américa latina a danilo también danilo duró como cuatro años siendo el mejor valorado te has percatado de la forma tan fácil en la que louis abinader si tiende a irritarse cuando interactúa con un periodista y que le saltan con algo como que no están en libreto pero a mí lo que yo digo wow es que ni siquiera son cosas muy digamos muy agresivas son muy ácidas y aún así al al menor deslice él como que me da la impresión que es el tema de que él estuvo tan acostumbrado durante estos últimos años a estar lidiando con una prensa con una narrativa a favor de él y de repente no ha sabido procesar la realidad de que esa misma prensa que te puede ocupar también te puede dar y no sólo con una narrativa a favor sino con un guión pre hecho habría que ver sí 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 mira bueno en la en las primeras alocuciones de él interactuando con las personas se notaba es que tú nota cuando un estudiante estudia y se sabe la clase o cuando se lo embotella entonces las preguntas que le hacían las personas obviamente eran muy ensayadas entonces cuando a él le hacen una pregunta que no estaba en el libreto o que o que no es acomodaticia yo entiendo que por un asunto de incapacidad pero incapacidad a qué nivel que no es capaz de responder las preguntas que le hacen las preguntas espontáneas no 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 hay capacidad luisa binader no es capaz de responder una oye yo no estoy diciendo estoy diciendo que entiendo que él no es muy capaz él no tiene mucho él no es brillante no tiene esa facultad de recall que si tiene hipólito mejía no no pero lo de hipólito mejía ya raya en otra cosa en grosería y sale con unas cosas que no no yo te estoy hablando de de para mí él no tiene él no es un estadista entonces un estadista te responde con contundencia espérate espérate porque te metiste en un terreno ahora porque a danilo medina se le vendió en un momento determinado como un estadista yo te pregunto a ti entre luisa binader y danilo medina cuál tiene más fuste de estadista danilo y leonel son más políticos son más políticos este muchacho no sabe no sabe manejar el estado fíjate que tiene que acudir a los amigos del conep no sabe lo que tiene entre espérate porque lo que tú acabas de decir ahora cuando dices fíjate que tiene que acudir a los amigos del conep tiene la siguiente implicación la alianza público privada eterna de este gobierno con los empresarios puede tener como base no digamos un entendimiento político entre ambos grupos sino más bien la necesidad de luisa binader necesidad sí de salir a buscar fuera lo que él no tiene en su formación las dos cosas vamos a ver las dos cosas por conveniencia política económica también deudas de campaña y también es una especie de muletilla pero ok otra otra conclusión de eso que acabas de decir es que entonces actualmente si a quienes están gobernando son los empresarios y ni siquiera luisa binader así mismo es él parece el relacionador público de este gobierno entonces la relación vamos para allá ahora entonces la relación entre elisandro macarrulla y luisa binader es a la inversa yo creo que es a la inversa parecería que sí es decir o sea quien manda a quien en este caso es eso está claro esto dice que por eso es que luisa al hablar dice mira luisa el relacionador público del gobierno porque ni siquiera homero figueroa yo lo veo profesional muy capacitado pero ni siquiera lo veo ni lo escucho ni lo leo a quien se ve es a luisa binader entonces fíjate que el que anda con un pico a atrás es a binader dando picasos quien se está reuniendo en palacio con con los grupos el ministro de la presidencia tuviste la foto que se tiró la producción y la foto en esa foto la foto que se tiró luisa binader yo me voy a parar para que acosar al gobierno yo estoy de acuerdo con la construcción de la verga por si acaso ahora el tema de la foto del presidente ahí como que no sé pero yo apoyo la verga la verga cuántas personas va a dejar de cuántas personas va a impedir la entrada pero es que es que bueno pero es que si el conep sigue entrando a los haitianos de manera ilegal para pagarle nada no estamos nada con la verga que esa verga no va a resolver ese problema simplemente ayuda a gerenciarlo a mitigarlo a qué costo entonces cuando tú tomas una decisión cuando tú tomas una decisión administrativa que involucra dinero tú tienes que ver si vale la pena el esfuerzo en dinero que tú vas a dar por el beneficio que tú vas a obtener realmente la verga para mí es importante pero tú tienes que acompañarla con otras medidas si los empresarios que son los que traen los grupos de haitianos para trabajarles en condiciones infrahumanas y pagándoles centavos los siguen trayendo no estamos en nada habla o no habla mucho el presidente demasiado yo quisiera que él hiciera más si tuvieras un enamorado que hablara con la frecuencia del presidente que tú le haces lo voto cambiando de tema perdón no no tranquila leonel fernández déjame en un minuto en un minuto decirte lo que pienso a ver si bueno tú estás enfermo neodis cuál es la necesidad de leonel fernández en insistir con dos periodos más digo dos periodos porque la constitución le permite reelegirse y no es verdad que leonel fernández teniendo ese favor no lo va a aprovechar leonel fernández va por dos periodos más leonel tiene digamos sensibilidad histórica y él sabe lo que se lo que representa para un país cinco periodos de un mismo individuo él en su foro interno sabe que eso históricamente no es bueno pero también critico a la sociedad es la sociedad la que tiene que encargarse de decirle hermano mío ya ya stop enough is enough mira la sociedad tiene que hacer muchas cosas porque aquí fácilmente los políticos tienen hacen un desastre de gobierno y tú lo ves cuatro años después hablando como si no hubieran hecho absolutamente nada o sea tú escuchas a leonel y tú dices no pero este hombre es un santo pero tiene una cola grandísima y tiene una cola con las mismas personas que ahora están dirigiendo este gobierno porque antes estaban detrás de bambalina y no los gobiernos anteriores pero ahora están como protagonistas hay que ver analiza siéntate un momento y analiza las actividades que hace el gobierno analiza quiénes son los voceros quiénes son los maestros de ceremonia analízalo y tú vas a sacar una misma conclusión son las mismas personas conep ayer no es un punto débil de ese partido la fuerza del pueblo saber que ahí el techo es donel fernández porque lo que hace que un partido se convierta en una fuerza electoral es precisamente la esperanza de que tú puedes llegar al más alto nivel sí pero eso ha pasado con todos los partidos o sea con con el reformista con con el pld porque en los 90 nadie se imaginó que el pld podría sobrevivir sin don juan sin don juan me entienden entonces van surgiendo los líderes y ahí está ahí ahí está el hijo de leonel que supongo que se va a convertir en un líder dentro de ese partido como tú lo ves a ese muchacho yo no puedo viste que tiene un proyecto ahí de ley para hacer que las de las toallas sanitarias me parece muy interesante tal vez no oportuno en este momento sabes que yo dije ojalá hice un asunto orgánico de él porque si es un tema de que a su equipo de comunicación vieron un nicho ahí y le dijeron al muchacho sabes que las toallas sanitarias hay un problema social con eso ahí tenemos unos cuantos votos y hay que aprovechar eso yo estuve leyendo que fue en méxico que implementaron la medida que no es original que fue traída así entonces mientras los legisladores tengan que introducir proyectos de ley obligados yo prefiero que mejor conozcan uno y que lo lean y buena cosa hablando de legisladores si el torito te llama le coges la llamada como así él casi arma la tercera guerra mundial porque no le cogen la llamada claro, claro que sí mira supiste que el presidente cuando tú lo viste publicó un comunicado la presidencia de la república en donde en su última línea se le exigía a Vladimir Putin que sacara a sus tropas de Ucrania lo que la gente no sabe y lo dije en primicia es que eso fue mandado por la embajada norteamericana sí, eso se nota la embajada le dijo al presidente mira, es el texto ahí ponle tu firma y la hoja timbrada del país y públicalo eso es lo que la gente no sabe pero entonces tú me estás diciendo que es un íter el presidente de la república dominicana yo no sé si es íter te estoy diciendo ahora tú eres el entrevistado categóricamente que eso fue la embajada que lo mandó se nota, al otro día salieron felicitándolo exacto pero hay otros gobiernos que también se pusieron en esa postura pero en esa línea tú mencionaste la palabra títere y aquí hay un tema la república dominicana está actualmente bailando entre China y Estados Unidos entonces la gente no sabe que China no solo está haciendo inversiones en la república dominicana sino que está explorando varias áreas del país y que también quiere la región de Manzanillo pero Estados Unidos ellos quieren la región de Manzanillo pero tú sabes por qué ellos quieren Manzanillo claro si China monta una base militar en Manzanillo puede instalar misiles que apunten directamente a Estados Unidos está cerquitical ahí hay un lío si tú fueras Luis Abinader manejándote con esas dos superpotencias ¿por dónde tú picarías? en principio neutral en principio pero es que Wendy hay que jugársela porque uno tiene tiene digamos algo y el otro también o sea hay cosas que te benefician como país y habría que saber cómo nadar ahí por lo pronto en este conflicto de Rusia y Ucrania yo me hubiera mantenido imparcial en este conflicto tú que eres psicóloga ¿has visto los videos de Zelensky? no Vladimir Putin has visto aquí hay gente que ha tildado a este señor de sociópata ah pero sí, sí, sí no, yo no creo me refiero a Putin ah sí tú lo ves así también con visos de sociopatía no no necesariamente no necesariamente yo no he hecho un análisis de Putin no ni del presidente de Ucrania tampoco pero lo que concierne a la República Dominicana y a la posición oficial porque una cosa es lo que tú pienses como ser humano y otra cosa es el país a quien tú representas ¿le conviene o no le conviene la posición que tú vayas a asumir? nosotros tenemos aquí una gran cantidad de turistas rusos increíble o sea tú te vas al este y es Rusia que está en el este bueno yo cuando a mí me hablan me hablan de la gran cantidad de turistas rusos que hay en República Dominicana yo no puedo evitar pensar en la gran posibilidad de representantes de las mafias rusas que hay en República Dominicana también, pero claro mafias para tu conocimiento a las que el mismo Vladimir Putin le tiene miedo dicho por él que dijo que en su país hay una corrupción incontrolable y se refería a las mafias rusas como también incontrolables o sea que debo asumir que el mismo Putin o él las maneja backstage o realmente les tiene miedo pero que tú te crees que son las grandes los grandes resorts aquí en la República Dominicana si tú te pones a analizar el capital de cada uno de los dueños de esas casas y de los botes que hay en casa de campo en Capcana te vas a encontrar con muchas sorpresas existe redención desde el punto de vista psicológico para una persona que tiene más de o bueno alrededor de un año en prisión me refiero a Jan Alain Alexis Medina ¿cuál es el tipo de redención que pudiera hacer internamente esa persona? me explico ¿para qué me metí en esto? ¿me han dejado solo? etcétera etcétera sus hijos se la creen sus familiares y eso es normal y eso lo hace todo el mundo nosotros tenemos una especie de bloqueo como seres humanos que son automáticos que son para no sufrir y no pasar vergüenza con nosotros mismos y mucho menos con nuestros hijos y nuestros nietos y esa narrativa de que es una persecución política de que él no hizo nada de que él es inocente sí se la creen o de que él hizo algo que tú vas a hacer también claro todo el mundo lo ha hecho ¿y por qué entonces a mí? ¿de que se trató de una emboscada? ¿de que todo? o ¿por qué tú no vas donde fulano? yo simplemente estaba porque te voy a dar un dato claro él le pidió perdón a Miriam Germán y él le dijo yo solo usted sabe que yo solo cumplía órdenes pero es una forma de disculparse él mismo o sea y nosotros los seres humanos tú puedes estar seguro que lo de la carta las cartas anónimas fue idea de Danilo eso fue idea de él entonces ahora yo no sé si ya lo perdonó solo que esa parte de la historia no me la sé eso habría que preguntárselo pero él por ejemplo yo estoy convencida que su familia cree que él le está siendo víctima de este gobierno y bueno tienes que meter en ese saco también a Alexis Medina también tienes que meter ahí también a Adam Cáceres y a Fernando Rosa correcto y todos los que los rodean tú puedes estar seguro que también lo creen ahora al final del día o sea estar en prisión es algo que tú no puedes pagar o sea tú dirás bueno ese es tu destino quizás si tú ves hacia el futuro tú eludas el tipo de acciones que te lleven a eso pero hay algo que me preocupa tú eres abogada me preocupa lo siguiente yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva yo soy partícipe de que a las personas se les agota un proceso y al final del día sea un juez el que determine si esa persona debe ir o no a prisión yo siento que estamos retrocediendo en el tiempo aquel momento histórico en los 90 en el cual bastaba una simple calumnia que no es que sea el caso para que una persona vaya a prisión estoy yo viendo las cosas mal no está muy bien lo que pasa que para qué es la prisión preventiva o las medidas de coerción si las medidas de coerción es para evitar que tú quemes pruebas que tú te vayas del país y una serie de cosas si se pudiera sustituir eso si tú tuvieras garantía de que las pruebas no se van a tocar de que tú te vas a quedar en el país porque realmente tú tienes un sistema efectivo de vigilancia no habría necesidad de pero oye esto oye esto tú eres el fiscal y tú le estás diciendo al juez tránganmelo por lo que te acabas de decir pero hay un punto pasan tres meses se va a la revisión y tú le dices al juez dele tres meses más que yo necesito el expediente van seis meses a los nueve meses démele tres meses más que yo aún no he terminado de y al año y los dos meses déme tres meses más que no o sea no afecta ese tipo de ejercicio la credibilidad de quien dice ese expediente es sólido este expediente está blindado sí claro que sí porque se nota que no hay ningún blindado bueno pues a lo que voy o sea esas personas en este caso están ahí ojo que no es que sean santos de mi devoción pero eso es lo que la gente no termina de entender entonces ahí hay una pifia y sobre todo la constitución parte de que tú eres inocente exacto eso es lo que me preocupa más hay una presunción de inocencia que yo creo que debe ser cambiada también debe existir la presunción de culpabilidad porque si tú eres una persona que tienes un historial yo creo que tú tienes que tener una presunción de culpabilidad en todo lo que tú hagas y tú tienes que probar que tú no eres culpable pero entonces supongamos que esta persona sea descargada porque no encontraron porque no pudieron blindar el expediente ya duró un año que deben hacer ya en la parte final el doctor Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque porque ahora lo están haciendo en el PRM que se vayan del partido pero para dónde bueno que hagan otro hay espacios bueno pero y el expediente de Miguel Vargas no es como salvable todavía te volvimos te quitamos te vamos a quitar bueno yo entiendo que aparentemente en el PRM tienen sus problemas internos yo nunca hablo de los partidos porque yo no conozco las interioridades salvo lo que leo pero he visto las posiciones de Ramón Alburquerque y también de Guido Gómez que son muy contrarias a lo que es la élite que está manejando la dirección del partido y entonces si no hay cabida para ellos bueno salgan váyanse y que funden un partido otro hay más partidos que se vayan a uno de esos partidos que estén bueno pero a mí no me gusta el transfugismo pero estoy hablando si eso no sería transfugismo estoy hablando de que si ya no hay compatibilidad con las ideas no hay compatibilidad de caracteres entre Guido Gómez entonces tiene que haber un divorcio el divorcio a veces es necesario otro otro divorcio correcto bueno Wendy gracias por estar en un políticamente correcto usted me meten mil temas en una sola entrevista esa es la idea esa es la idea y eso es que no hablamos de temas de psicoemocionales ya de la vida en pareja y todo eso son temas pendientes claro ok bueno estoy a tus órdenes y encantada de estar aquí chévere 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 Gracias por ver el video.